¡Hola mis buenos amigos y amigas de Verplanos.com! ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté muy bien y muchas gracias por venir a ver este nuevo video para el canal. Hace ya bastante tiempo que no venía por aquí a compartir con usted un nuevo plano de vivienda. Es que como ya sabemos el tiempo es un recurso limitado y a veces simplemente no nos alcanza. Pero ya estamos aquí así que le invito a que pasemos a ver todos los detalles que nos entrega este hermoso plano de casa. Que puede ser especial para el campo pero también para la ciudad. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver a continuación todos los detalles que nos muestra este hermoso plano de casa. ¡Acompáñeme! En la parte exterior de este plano de casa quise representar una vivienda emplazada en una zona rural. Es por esto que las ventanas cuentan con algunas protecciones exteriores para darle toques coloniales. Y además cuenta con buenos espacios, corredores o galerías la que la hacen ser muy acogedora. Esta también cumple la función de ser el porch de la vivienda o también podemos llamarle la recepción. Por otro lado, en su parte exterior también podemos ver cómo se dispone de un estacionamiento, el que tiene capacidad de hasta dos vehículos de tamaño urbano, techado y el que combina perfectamente con el diseño general de la vivienda, no desentona. Como ya le mencionaba hace un momento, sus ventanas son sin duda un detalle que le entrega mucha personalidad a este plano de casa. Y es que en la zona de cocina además se incluye una puerta-ventana, que no pierde este estilo y sigue la misma línea, lo que crea en sí un diseño de casa con bastantes aires mediterráneos. ¿Y por qué digo mediterráneos? Pues porque favorece el disfrutar al aire libre y tiene acceso directo al porch, que puede ser perfectamente una hermosa terraza también, ¿verdad? ¿Qué le parece si ahora pasamos a ver su interior y los ambientes que la componen? ¡Vamos a ver! Al ingresar a esta hermosa casa nos encontramos con el primer ambiente compartido de esta vivienda. Estamos hablando de la sala de estar, la cual es bastante amplia y cómoda, tanto así que tenemos el espacio para sofás, sillones y separadores para un centro de televisión inclusive. El área que incluye esta zona compartida de la sala de estar es de aproximadamente unos 25 metros cuadrados, así que el espacio para este ambiente es muy considerable. Posterior a este ambiente y de forma abierta y conectados entre sí directamente, tenemos el espacio para la instalación del comedor principal junto con la cocina. Por lo tanto, todos los ambientes compartidos o comunes de esta hermosa casa se encuentran conectados entre sí y cuentan con áreas suficientes para ser muy cómodos de utilizar. Al sumar el área que ocupa la cocina con la que utiliza el comedor principal, tenemos un total de aproximadamente unos 26 metros cuadrados, siendo 10 metros cuadrados para la cocina y los 16 metros cuadrados restantes para el comedor. ¡Fantástico! ¿Qué le parece? Pasando ahora a lo que son los ambientes privados o particulares, tenemos los cuartos o dormitorios. La vivienda tiene en total tres habitaciones, dos de estos cuartos que son secundarios y que tienen un área de aproximadamente unos 3 por 3.3 metros y que logran hacer un área de aproximadamente unos 10 metros cuadrados. Son amplios y cómodos, así que en ambos se puede disponer de a lo menos una cama de dos plazas o dos camas de una plaza, una litera, etc. Ya pasando al dormitorio principal, podemos apreciar que este cuenta con un área un poco mayor al resto, la que oscila a cercana a los 4 por 3.5 metros, logrando aproximadamente un área de 14 metros cuadrados. Y es que no solo podemos distinguir al dormitorio principal por ser el más amplio, también lo podemos distinguir o definir porque cuenta con un cuarto de baño privado de uso particular, transformando así esta habitación en suite. El cuarto de baño para el dormitorio principal es uno de los dos que tiene en total esta vivienda y los dos tienen la misma morfología, ambos tienen lavatorio, ducha con receptáculo y WC o taza sanitaria. En cuanto a sus medidas, el cuarto de baño de uso compartido es un poco más amplio que el del dormitorio principal, pero podemos decir que en promedio son de aproximadamente unos 3 por 1.5 metros, logrando un área de aproximadamente unos 4 metros cuadrados. Ahora bien, para que veamos todo el conjunto de estos ambientes dispuestos en esta vivienda, pasemos a ver una vista previa de su planta, así podemos hacernos una mejor idea de cómo se distribuyen los ambientes y espacios dentro de esta hermosa casa. En esta vista aérea podemos ver cómo se dispone la cocina, el comedor y la sala de estar en un mismo ambiente, y por el otro lado de la casa contamos con los tres dormitorios y los dos cuartos de baño en total. Bien, en resumen, en lo personal puedo decir que se trata de una hermosa vivienda, cuenta con todo lo que una persona o una familia numerosa podría necesitar. Quizás le faltan algunos detalles como por ejemplo una zona específica para la lavandería, pero considerando el lugar del estacionamiento, perfectamente allí podríamos generar una zona de lavados que esté conectada a la cocina, y pienso que quedaría perfecta. ¿Qué le parece? Si usted tiene otra idea o sugerencia la puede dejar más abajo en la caja de comentarios. Y bueno, no olvide que si desea descargar este plano de casa, ya sea en formato DWG o PDF, lo puede hacer gratis visitando el enlace que dejaré en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Usted sabe que en verplanos.com puede encontrar una gran variedad de ideas de planos de casas donde puede tomar inspiración o como base para su propiedad de plano de casa, ¿cierto? Además no olvide que si aún no estás suscrito o suscrita al canal lo puede hacer, es totalmente gratis y así no se perderá ningún plano de casa que vaya compartiendo. Así que no olvide esa opción, puede suscribirse y activar las notificaciones. Por otra parte, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerle, claro que sí, por venir a ver este video ya que eso ayuda mucho al canal. Así que está hecho con mucho cariño este video para ustedes, espero que les sea de ayuda y les sirva de inspiración, no sé, quizás para su propia idea de plano de casa o desarrollo de alguna idea que tenga en mente, ¿cierto? Le mando entonces así un gran saludo afectuoso a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video, bueno, ¡hasta pronto!